Yo creo que Campaña Sucia es un video viralizado diciendo que una chica que no es mi hija y que se baja de un helicóptero en un recital es mi hija. Eso es Campaña Sucia y eso pasó hace poco tiempo. Campaña Sucia es que se publique en un medio que no existe que mi otra hija tiene un problema de adicción al alcohol y a las drogas y por depresión ha sido internada. Y eso es falso. ¿Te duele eso? Claro que me duele. Y eso sí creo que es Campaña Sucia y ahí sí creo que se cruzan todos los límites. Lo demás no es Campaña Sucia, es debate democrático cuando políticos con nombre y apellido expresan sus ideas sobre economía, sobre la gestión de un gobierno. Eso es parte del debate democrático de una campaña, no es Campaña Sucia.